El tifón Saola tocó tierra el sábado de madrugada en el sur de China. Acompañado de intensas lluvias y fuertes vientos, el ciclón, catalogado como super tifón, paralizó la actividad en Hong Kong, Shenzhen y otras ciudades. La tormenta pasó cerca de Hong Kong, que emitió durante horas su máximo nivel de alerta por tifones, y tocó tierra sobre las 3.30 hora local justo al sur de Macao, en la ciudad de Shuhai, en la provincia de Canton. El Observatorio Meteorológico de Hong Kong rebajó su categoría a tifón severo, pero pidió mantener la vigilancia ante vientos y tormentas violentas, así como el riesgo de inundaciones por la crecida del nivel del mar. El ciclón provocó la evacuación de más de 880 mil personas en dos provincias chinas, cientos de vuelos cancelados y varios árboles arrancados de raíz en las calles desiertas de Hong Kong, donde se pospuso el inicio del curso escolar. Saola provocó la evacuación de miles de personas esta semana al pasar por el norte de Filipinas, pero no se ha informado de víctimas por ahora. El sur de China se ve habitualmente golpeado en esta época del año por tifones que se forman en las aguas cálidas al este de Filipinas y viajan hacia el oeste. El cambio climático ha aumentado la intensidad de las tormentas tropicales, con más lluvia y ráfagas más fuertes que provocan inundaciones repentinas y daños costeros, según los expertos.